hay una milla que hay allí debajo del olivo ese aquí ha volado de aquí ahora mismo ahí está, no sé si ya llegaré con la mano yo velo no lo voy a ver, pero con la mano me hace, vamos a ver como el nido de la mirlas que ha salido ahí insisto, o sea que esta es sí o sí de mirlas, que la he visto salir como alguno que tengo de sarra, que también sé que es de sarra, que la he visto salir vamos a ver lo que tiene, que yo de aquí no veo, pero con la mano por encima sí, vamos a ver vamos a ver ahú, que está esto harto ahora miraré lo que hay en el vídeo, porque yo aquí no veo nada no sé lo que tiene, si tiene huevos si tiene pajarillos allá, tendrá huevos es como el nido es muy parecido a los otros pero mirad, mirad, la mirlas la he hecho aquí en la horqueta ya os digo que lo de sorzar charra, le gusta hacerlo así aquí los troncos más más cercanos a la rama, incluso aquí en la rama esta, así como ya os lo he dicho es que no sé si he subido el vídeo no tengo, no tengo, por ahí mirad, pues esto es lo que os decía es decir, este de nido tiene más pinta, es que es muy grande de que están reutilizando, porque ve que hay muchas casas vacías en el campo ahora a la vez menos animales y son casas de segunda mano, muchas veces a reformar, más que nuevas a lo más cuando había más pájaros y había más competencias, ya habían nidos nuevos porque veo los nidos muy viejados o sea, aquí hay, ah no este de torto, al lado de torcada mira, pero yo también se nota que el vídeo es que está muy gris no sé, tengo agua ni nada pues puede que alguna la reutilice no os creéis vamos a hacer una incursión a un sitio bueno hoy hoy sí, hoy voy a ir a un tuve que el otro día a donde tengo hervillo con la culebrilla de la culebra de escalera esa que la gente, sobre todo a la mujer no le gustan las culebras de verdad que miedo le da ahora no hacen nada vamos a ir allí, que verás que allí sí que hay hierba voy a dejar este vídeo y luego hago allí alguno que si no, se hace muy larguísimo antes de unas cosas y otras Juli, no te la hay luego hago otro allí amigate, mira que buena suerte han tenido mis abejas hoy hemos encontrado aquí una casa una poca hierba que había aquí, dentro la hemos metido dentro del corral a que coma, y aquí tengo yo un ayudante o no vamos a ver la sombra esta es una sombra pequeña también un ayudante que no me ayuda mucho pero claro, aquí es el primer día porque hace espantarla mira como le tiran a los aramagos mira, mira, mira mira, mira, mira van a hacer aquí una limpieza buena ¿qué están ahí, Lobarto? vamos a ver por aquí ¿quién más? ahí están y la cabra mira la cabra costeña la cabra costeña mira como le meten los aramagos ahí las ovejas se enterran en el aramago una que la cabra que le van a meter a esto ¿cómo le meten? ayudante ¿tú cómo te llamas? Hugo se llama Hugo Hugo el Pastor ¿no? dice que no Hugo el Pastor de esta tarde vamos a ver la ovejilla ¿te gustan los animales Hugo? ¿te gustan? dice que va a venir conmigo este verano pero no todos los días ¿no? sí, pero el que me va a lavar el que me va a lavar que lo voy a que yo tú me va a lavar para allá al final ¿te lo voy a poner cómo? al final ¿al final? venga, ahora te voy a hacer para allá ponte mirando para allá que vamos que te vamos haciendo video tú porque no salgas de espalda tú con el callado andando yo te grabo así ahí, mira este es mi ayudante mira que pelillos tiene no te gira que te vas vea, ya te has girado te has girado te has girado te has girado bueno ahora te vamos a poner a la sombra para que da vamos a salir los dos ven 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 acá, ven aún si que yo no has descado ¿no? ven para acá ahí tú ponte el poquillo que yo te vea en la sombra que se vea la sombra y el callado pero hombre estate ahí ponla ahí en la sombra mira tú tú te ves la sombra ponle el callado para el lado que te vea ahí y aquí así ve y ahora nos grabamos nosotros ahí estamos tú y yo el ayudante y yo eres muy largo pues estarás que ponerme yo para que veas más grande casi más grande tú que yo así nos ponemos parejo mira así nos vemos pues tú y así ya está así no tienes que ponerte la cara el velillo ven para acá vamos a ver dale las puertas esperándonos quieto, quieto, quieto que te embalas que te embalas vamos a ver el rebaño ven otro callao ahora aquí despacito para que no se espanten que no levanto ahí a la punta entra despacio dame el garrote a mí que tú maneas mucho el garrote vente, haz un mate aquí ponte, ponte aquí ponte aquí ahí tú mirando pero ahora no mires para acá que te voy a grabar aquí por detrás aquí está el más ayudante Hugo aquí no se falta mucho ayuda porque está al lado de recorrer un gallinero este y yo como le meten ahí a los magos las veas están hartillas de comer pero que ya las vamos a dejar aquí vamos a hacer aquí un rato un rato de convegación ¿a qué deis Hugo? venga vamos para allá Hugo ya vamos a dejar esto vamos a dejar un quinto